Martes de la cuarta semana del tiempo de Adviento, semana cuatro del Salterio. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. El Señor está cerca, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está cerca, venid, adorémosle. Que viene Cristo, repiten, con su clamor los profetas, previniendo que la gracia de la redención se acerca. Se anuncia nuestro mañana, los corazones se alegran, anunciadores de gloria, miles de voces resuenan. Fue el primer advenimiento, no de castigo ni de pena, sino por curar heridas, salvando a quien pereciera. Mas que ha de venir de nuevo, su venida nos alerta, a coronar a los justos y a darles la recompensa. Luz perenne se nos brinda, la salvación centellea, y un resplandor nos convoca, a las mansiones etéreas. Oh Cristo, anhelamos verte, cual Dios en visión perpetua, porque este gozo será bienaventuranza eterna. Amén. Saldrá el Señor de su santuario y vendrá a salvar a su pueblo. Voy a cantar la bondad y la justicia. Para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto. ¿Cuándo vendrás a mí? Andaré con rectitud de corazón dentro de mi casa. No pondré mis ojos en intenciones viles. Aborrezco al que obra mal, no se juntará conmigo. Lejos de mí el corazón torcido, no aprobaré al malvado. Al que en secreto difama a su prójimo, lo haré callar. Ojos engreídos, corazones arrogantes, no los soportaré. Pongo mis ojos en los que son leales. Ellos vivirán conmigo. El que sigue un camino perfecto, ese me servirá. No habitará en mi casa quien comete fraudes. El que dice mentiras, no durará en mi presencia. Cada mañana haré callar a los hombres malvados para excluir de la ciudad del Señor a todos los malhechores. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saldrá el Señor de su santuario y vendrá a salvar a su pueblo. Tenemos en Sion una ciudad fuerte. El Salvador ha puesto en ella murallas y baluartes. Abrid las puertas, que con nosotros está Dios. Aleluya. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres. Digno de alabanza y glorioso es tu nombre. Porque eres justo en cuanto has hecho con nosotros. Y todas tus obras son verdad. Y rectos tus caminos, y justos todos tus juicios. Hemos pecado y cometido iniquidad, apartándonos de ti. Y en todo hemos delinquido. Por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre. No rompas tu alianza. No apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham, tu amigo. Por Isaac, tu siervo. Por Israel, tu consagrado. A quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo. Como la arena de las playas marinas. Pero ahora, Señor, somos el más pequeño de todos los pueblos. Hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. En este momento no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes. Ni holocausto, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso. Ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia. Por eso, acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Como un holocausto de carneros y toros o una multitud de corderos cebados. Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia. Porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguimos de todo corazón. Te respetamos y buscamos tu rostro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos en Sion una ciudad fuerte. El Salvador ha puesto en ella murallas y baluartes. Abrid las puertas, que con nosotros está Dios. Aleluya. Conozca la tierra, Señor, tus caminos. Todos los pueblos, tu salvación. Bendito el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea. Señor, mi bienhechor, mi Alcázar, baluarte donde me pongo a salvo, mi escudo y mi refugio que me somete los pueblos. Señor, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? ¿Qué los hijos de Adán para que pienses en ellos? El hombre es igual que un soplo, sus días una sombra que pasa. Señor, inclina tu cielo y desciende, toca los montes y echarán humo, fulmina el rayo y dispersalos, dispara tus saetas y desbarátalos. Extiende la mano desde arriba, defiéndeme, líbrame de las aguas caudalosas, de la mano de los extranjeros, cuya boca dice falsedades, cuya diestra jura en falso. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo, tocaré para ti el arpa de diez cuerdas, para ti que das la victoria a los reyes y salvas a David, tu siervo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Conozca la tierra, Señor, tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Del Libro del Génesis no se apartará de Judá el cetro ni el bastón de mando de entre sus rodillas, hasta que venga el que ha de venir, aquel a quien le está reservado, a quien rendirán homenaje en las naciones. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti, amanecerá el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Del Libro del Profeta Isaías Presentad vuestro pleito, dice el Señor. Aducid vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob, que se adelanten y nos anuncien lo que va a suceder. Narradnos vuestras predicciones pasadas y prestaremos atención. Anunciadnos el futuro y conoceremos el desenlace. Narrad los sucesos futuros y sabremos que sois dioses. Haced algo, bueno o malo, que nos demos cuenta y lo veamos todo. Mirad, vosotros sois nada, vuestras obras, vacío. Es abominable elegiros. Yo lo he suscitado en el norte y ha venido. En oriente lo llamo por su nombre. Pisará gobernantes como barro, como pisa el alfarero la arcilla. ¿Quién lo anunció de antemano para que supiera por adelantado, para que dijeran, tienes razón? Ninguno lo narra, ninguno lo anuncia. Nadie oye vuestro discurso. Lo anuncié yo, el primero en Sion, y envié un heraldo a Jerusalén. Busqué, pero entre ellos no había nadie, ningún consejero a quien preguntarle para que me informara. Todos juntos eran nada, sus obras vacío, aire y nulidad sus estatuas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Le suscitaré un profeta y pondré mis palabras en su boca, y él les dará todo lo que yo le mande. Enviaré a mi amado Hijo, este es ciertamente el profeta que ha de venir al mundo, y él les dirá todo lo que yo le mande. De las homilías de San Bernardo, Abad, sobre las excelencias de la Virgen Madre. Has oído, Virgen, que concebirás y darás a luz un hijo. Has oído que no será por obra de varón, sino por obra del Espíritu Santo. Mira que el ángel aguarda tu respuesta. Ya es tiempo de que vuelva al Señor que lo envió. También nosotros, condenados a muerte por una sentencia divina, esperamos, Señora, tu palabra de misericordia. En tus manos está el precio de nuestra salvación. Si conscientes, de inmediato seremos liberados. Todos fuimos creados por la palabra eterna de Dios, pero ahora nos vemos condenados a muerte. Si tú das una breve respuesta, seremos renovados y llamados nuevamente a la vida. Virgen, llena de bondad, te lo pide el desconsolado Adán, arrojado del paraíso con toda su descendencia. Te lo pide Abraham, te lo pide David. También te lo piden ardientemente los otros patriarcas, tus antepasados, que habitan en la región de la sombra de muerte. Lo espera todo el mundo postrado a tus pies. y no sin razón, ya que de tu respuesta depende el consuelo de los miserables, la redención de los cautivos, la libertad de los condenados, la salvación de todos los hijos de Adán, de toda tu raza. Apresúrate a dar tu consentimiento, Virgen, responde sin demora al ángel, mejor dicho, al Señor, que te ha hablado por medio del ángel. Di una palabra y recibe al que es la palabra. Pronuncia tu palabra humana y concibe al que es la palabra divina. Profiere una palabra transitoria y recibe en tu seno al que es la palabra eterna. ¿Por qué tardas? ¿Por qué dudas? Cree, acepta y recibe que la humildad se revista de valor, la timidez de confianza. De ningún modo conviene que tu sencillez virginal olvide ahora la prudencia. Virgen prudente, no temas en este caso a la presunción, porque, si bien es amable el pudor en el silencio, ahora es más necesario que en tus palabras resplandezca la misericordia. Abre, Virgen Santa, tu corazón a la fe, tus labios al consentimiento, tu seno al Creador. Mira que el deseado de todas las naciones está junto junto a tu puerta y llama. Si te demoras, pasará de largo y entonces, con dolor, volverás a buscar al que ama tu alma. Levántate, corre, abre. Levántate por la fe, corre por el amor, abre por el consentimiento. aquí está, dice la Virgen, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. De las humilías de San Bernardo Abad sobre las excelencias de la Virgen Madre, recibe la palabra, Virgen María, que el Señor te anuncia por medio del ángel. concebirás y darás a luz al Dios hecho hombre para que te llamen bendita entre las mujeres. Darás a luz un hijo sin perder tu virginidad, concebirás en tu seno y serás madre siempre intacta para que te llamen bendita entre las mujeres. Del Evangelio según San Lucas Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. La virgen se llamaba María. Cuando entró le dijo alégrate llena de gracia el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo No temas María porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu seno y a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande le llamarán hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel ¿cómo será esto posible si no conozco varón? El ángel le respondió El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer será santo y le llamarán hijo de Dios. Mira también Isabel tu pariente ha concebido un hijo en su vejez y ya está en el sexto mes la que era considerada estéril porque no hay nada imposible para Dios dijo María He aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra y el ángel la dejó y se fue Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El ángel Gabriel fue enviado a María Virgen desposada con José Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian has realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el ángel Gabriel fue enviado a María Virgen desposada con José oremos hermanos a Cristo el Señor luz que alumbra a todo hombre y digámosle con gozo ven Señor Jesús que la luz de tu presencia disipe Señor nuestras tinieblas y nos haga dignos de recibir tus dones ven Señor Jesús sálvanos Señor Dios nuestro y durante todo el día daremos gracias a tu santo nombre ven Señor Jesús enciende nuestros corazones en tu amor para que deseemos ardientemente tu venida y anhelemos vivir íntimamente unidos a ti ven Señor Jesús tú que quisiste experimentar nuestras dolencias socorre a los enfermos y a los que morirán en el día de hoy ven Señor Jesús recitemos las palabras de Jesús pidiendo al Padre que venga a su reino Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios nuestro cuyo verbo inefable fue recibido por la Virgen Inmaculada cuando aceptó tu designio manifestado por el anuncio del ángel e inundada por la luz del Espíritu Santo fue convertida en mansión de la divinidad concédenos que también nosotros a imitación suya aceptemos siempre sincera y humildemente tu voluntad por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén el Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén